Dentro de la sexagésima muestra internacional de cine, los invitamos a la Sala de Cine Miguel en el IRA a ver la película Hitchcock Truffaut, una película de Kent Jones del año 2015, escrita por Sergei Tubiana, que cuenta el mítico encuentro entre estos dos cineastas. Tras ocho días de entrevistas en Hollywood y casi cuatro años de trabajo, en 1966 se publicó El cine según Hitchcock, un texto elaborado a raíz de las conversaciones entre el denominado maestro del suspense y el joven autor y cineasta François Truffaut. Este libro de entrevistas, doblemente importante para la historia del cine, por no solo plantear una reconsideración de la figura de Hitchcock como director, sino también por ser un texto fundamental para el desarrollo de las teorías de autor, es ya todo un hito. Sirviéndose de los testimonios de realizadores contemporáneos como Wes Anderson, Martin Scorsese o Peter Gokdanovich, Kent Jones se propone revaluar la vigencia de uno de los directores más influyentes de la historia, Hitchcock Truffaut de Kent Jones en la Sala de Cine Miguel en el IRA. Funciones 4, 5.30, 7 y 8.30 de la noche. Sala de Cine Miguel en el IRA. Vive la magia del séptimo arte. Sala de Cine Miguel en el IRA. ¡Gracias! Sala de Cine Miguel en el disputes.